Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. En este video les voy a hablar un poquito más acerca del evento que se va a llevar a cabo el día 13 de abril, dentro de dos semanas, en la ciudad de Monterrey. Y bueno, verán, este es un evento que está organizando el equipo de ADN de aquí de México, en el cual va a estar presente el fundador de ADN, se llama Alan Pinargote. Él viene desde América del Sur. Ahorita en los últimos días ha estado haciendo una gira por diversas ciudades, me parece que de Ecuador y de otros países ahí cercanos. Y la verdad es que este evento es de carácter público, puede asistir cualquier persona que esté interesado en conocer un poco más acerca de ADN. Recientemente acaban de lanzar un bot de trading para Forex, el cual se llama Daycall. Y bueno, vamos a estar viendo de cerca los resultados para ver si es recomendable, si de verdad conviene adquirirlo, ya que va a estar trabajando junto con la membresía de ADN. Bueno, creo que tiene un precio aparte, un precio individual. Pero bueno, todo esto se los estaré informando por medio de mi canal más adelante, en cuanto sepa a detalle todo esto. Así que, por lo mientras, los invito a este evento que se va a llevar a cabo en Monterrey. No sé exactamente el lugar. Me parece que va a ser un hotel ahí por la macro plaza. La verdad, nunca he ido a Monterrey. Estoy emocionado porque saben que me encanta viajar. Y es la primera vez que voy a ir a esa ciudad. Espero estar ahí, de verdad, que no pase algo que me lo impida. Y bueno, este video era prácticamente para eso, para informarles y para invitarlos. Ahora sí, que las personas que quieran estar en ese evento, pues mándenme mensaje a través de Facebook principalmente, o igual si quieren, a través de Instagram. De hecho, hace rato subí unas historias rápidas ahí a Instagram explicando lo mismo del evento. Vamos a darle un poco de publicidad para que el mayor número de personas puedan conocer esto de ADN. De verdad, los resultados de Forex, Forex normal, Forex manual, por decirlo así, han sido buenos. En estos días también estaré subiendo los resultados del mes de marzo para comenzar, pues, a abrir con el pie derecho. La verdad es que hubieron por ahí dos semanas en donde se ganaron como dos mil pips, o creo hasta un poco más. Y pues bueno, quienes lo aprovecharon, pues, felicidades. Y los que no, pues, ¿qué esperan para unirse a ADN? De verdad, en Forex, Forex, Forex está muy, muy bien. Cualquier duda que tengan sobre esto, pues, ya saben, mándenme mensaje. Y, pues, trataré de responderles a la brevedad, porque aún me siguen enviando mensajes muchas personas. Y, pues, estoy tratando de darme tiempo para todos. Les mando un fuerte saludo, amigos, hasta donde quiera que estén. Y recuerden, Monterrey, 13 de abril. ¡Nos vemos!